Y por otro lado, esto sí me ha dolido a mí, mi amor. ¿Por qué? Captan a Manuel Turizo corriendo en cueristo en pelota por las calles de Miami. Y aunque no se sabe por qué lo hizo, se está especulando que esto es como una campaña de mercadeo. Mi amor, yo hubiese sido parte de esto para que acabamos de... ¿Y qué te dolió? ¿Y qué te dolió? ¿Que la foto está borrosa? Que no pasó por mi casa. Ah, ok. Dos cosas. Él debe de pasar por mi casa. Por tu casa no apareció. Yo le voy a dar like porque este tipo de campaña está bien hacerla. Obviamente nos tiene a todos hablando de Manuel Turizo. Lógicamente, una campaña de mercadeo. Sabemos que muy pronto vendrá una canción, pero son maneras creativas que no hacen daño de poder... Bueno, si así son las campañas, mejor que todos se tienen a la calle. Ay, Dios mío, mucha campaña.